La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que los desmovilizados de las FARC serán vinculados a trabajos de construcción de las vías de cuarta generación, las vías departamentales y municipales. La policía reveló que más de 140.000 hectáreas de bosque tropical fueron deforestadas de manera ilegal en el país en el último año. La ponencia pide anular la sanción en contra de la ex senadora Piedad Córdoba, inhabilitada por la Procuraduría por 18 años para ejercer cargos públicos. Estudio del caso será mañana en sala plena del Consejo de Estado. ¿Qué opinan los colombianos de la eventual participación en política de los líderes de las FARC? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Negociadores de paz se reúnen en la OANA con representantes de las comunidades negras colombianas. Los líderes afro respaldan a las FARC haciendo política. Presidente Juan Manuel Santo les reitera a los miembros de las Fuerzas Armadas que pueden estar tranquilos en materia de justicia. Ejército atribuye a factores climáticos el accidente del helicóptero en el que murieron 17 militares en el departamento de Caldas. La NASA identifica una mini luna que orbita alrededor de la Tierra. Avianca tiene el flujo de caja y el margen de maniobra para asumir su endeudamiento. En fútbol ocurre lo impensado. Islandia elimina a Inglaterra. Italia saca a España, actual campeón de la Eurocopa. Martino, ratificado como técnico de Argentina, va con el Olímpico a Río. Mañana se celebra el Día del Orgullo Gay en el Mundo. Espero que las lentejuelas, los colores y la fantasía no le roben la importancia a lo que verdaderamente significa esta fecha y todo lo que hay detrás de ella. Al final de la emisión los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. Las incoherencias del procurador convertido en político. El cese del fuego y la paz, temas para una película que se filmará este año. Buenas noches, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, reveló que los futuros desmovilizados de las FARC harán parte de la construcción de las vías nacionales, departamentales y municipales del país. Andrade advirtió que los excombatientes serán formados en 32 oficios vinculados a la construcción. La primera vinculación laboral de los desmovilizados de las FARC será en la construcción de vías de cuarta generación, vías terciarias y secundarias. Así lo dio a conocer el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ACMI. En los contratos, cuando hicimos las licitaciones, pusimos el requerimiento de trabajar con personas reintegradas, con la Agencia de Reintegración. La construcción de vías de cuarta generación podría generar 200 mil empleos. De esos 10 mil cupos serían para desmovilizados de las FARC. Hay potencial no solo en las vías de 4G, sino en las vías secundarias y terciarias de las zonas de posconflicto. Los consorcios y concesionarios constructores están comprometidos con la contratación de desmovilizados. El SENA ha identificado 32 oficios, que son los más comunes en estos trabajos de construcción, y tiene programas de entrenamiento específicos. Las obras en vías secundarias y terciarias estarían concentradas especialmente en zonas que han sido golpeadas por el conflicto armado. Los servicios del Estado, lo que son los bienes del Estado, pues son muy importantes para que no se reproduzca el conflicto en zonas que han sufrido este flagelo por años en este país. Además, estos empresarios que contraten los esquerrilleros recibirán beneficios tributarios. El presidente tendría facultades extraordinarias que el acto legislativo para la paz le permitió, y ahí habría un paquete sobre incentivos. El SENA será el responsable de capacitar a los desmovilizados en oficios de la construcción. De otra parte, hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el impacto ambiental que deja la deforestación. 140.000 hectáreas quedaron afectadas en el último año. Las vigilancias aéreas de los carabineros de la policía sobre el Parque Natural Munchique, en el Tambo Cauca, dejaron ver los parches en la capa vegetal sobre esta zona protegida y que refleja el mayor drama de la deforestación en Colombia. Un daño gigantesco al ecosistema, además de deteriorar el hábito de especies de vida extensión como el oso del peor, el venado de toda la barca y el sufrir mucho. Los impactos de la tala ilegal de árboles se concentran en el Caquetá, Antioquia, Putumayo, Meta, Guaviare, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Amazonas, donde dos especies de árboles, entre ellas el guayacán, caoba y palo de rosa, son las más golpeadas y las más protegidas. En el último año, Colombia perdió cerca de 140.000 hectáreas de bosque tropical, algo más de la mitad del área urbana de Bogotá. En cuatro meses fue desarticulada la banda Los Hierreros, el grupo que controlaba todos los eslabones del tráfico de madera en el Parque Natural y que era la principal exportadora de madera ilegal de Colombia a otros países. Mañana el Consejo de Estado estudiará la demanda en contra de la sanción que impuso la Procuraduría a la ex senadora Piedad Córdoba que la inhabilita para el ejercicio de cargos públicos por 18 años. La ponencia del magistrado William Hernández pide anular la sanción. El magistrado de la sección segunda, William Hernández, pide que la sanción en contra de la ex senadora Piedad Córdoba sea anulada. Según el proyecto de fallo, el Ministerio Público sí era competente, tal y como lo dijo en el fallo del 2006 la Corte Constitucional. El magistrado da plena validez al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegales las pruebas recogidas en la Operación Fénix. Las pruebas son ilegales y por tanto dejan de ser válidas, razón suficiente para declarar la anulidad del acto sancionatorio. El ponente concluye que sin la información recogida durante la Operación Fénix no hay evidencias suficientes que permitan inferir que existieron vínculos entre la ex senadora y los grupos armados al margen de la ley. El ponente indica que las declaraciones de la ex senadora durante el simposio celebrado del 11 de marzo del 2007 en la Ciudad de México no son prueba de nexos con grupos ilegales. Es donde se ve la gravedad de la demora de la justicia, porque si inclusive hubieran decretado las medidas cautelares que se pidieron, pues no estaríamos frente al caso de que termine el periodo de cuatro años de la congresista y no se obtiene ninguna decisión de la justicia. El magistrado pide indemnizarla por el periodo en que fue apartada de su cargo con cerca de mil millones de pesos. La participación en política de los jefes de las FARC que se desmovilicen encuentra apoyo mayoritario entre los colombianos que fueron consultados por el Centro Nacional de Consultoría para CMI. Estos son los resultados de la encuesta. Los jefes de las FARC van a participar en política. ¿Usted qué prefiere para el país? ¿Que se desarmen y participen en política o que sigan armados y siga la guerra? Que se desarmen y participen en política, 78%. Que sigan armados y siga la guerra, 9.7%. No sabe, no responde, 12.3%. La ciudad con más alta opinión es Cali con el 90% favorable, seguida de Bogotá con el 82%, Barranquilla con el 80%, Medellín el 70% y Bucaramanga con el 64%. Por género, las mujeres tienen más alta opinión favorable con el 82.7%. Mientras que entre los hombres, el 73% quiere desarme y participación política. Sin embargo, a la pregunta, ¿usted votaría por un exguerrillero de las FARC para el Senado? Los resultados no son favorables para las FARC. El 74.3% no lo haría, el 19% sí lo haría y el 6.7% está indeciso. La más alta negativa se presenta en Cali con el 86%, seguida por Medellín con el 82%, Barranquilla el 80%, Bogotá el 67% y Bucaramanga con el 64% que no votaría por un exguerrillero. Se busca que la guerrilla deje las armas, se incorpore a la vida legal, se convierta en un movimiento político, en una organización que participe en el debate público, en las elecciones. Quien ha cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tiene que pagar cárcel y quien va a la cárcel no puede ser elegible políticamente. El corazón de un acuerdo es, dejo las armas, me desarmo totalmente, verificablemente y puedo hacer política siendo elegible. El magistrado Armando Novoa llevó hoy al Consejo Nacional Electoral el borrador de una reforma constitucional para crear las circunscripciones transitorias para la paz. Por primera vez la comunidad afrocolombiana fue escuchada en la mesa de paz en La Habana. Representantes de las negritudes y los indígenas se reunieron con los negociadores y aseguraron que prefieren a las FARC haciendo política que dando bala desde el monte. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC se reunieron hoy en La Habana con representantes de las comunidades afrocolombianas. Ayer tuvo lugar un encuentro similar con líderes indígenas y en ambos casos los invitados a la mesa de diálogos brindaron sus recomendaciones y presentaron propuestas que servirán de insumos para la discusión del tema referido a implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz. De acuerdo a los hechos victimizantes que hemos sufrido, al número de víctimas que hemos tenido, también debe ser proporcional nuestra participación. Los líderes afrocolombianos urgen al país a encarar transformaciones profundas y democracia real y en ese sentido respaldan la participación de las FARC en la vida política. Lo contrario sería solicitar o más bien decir, síganos dando plomo desde el monte. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Hoy se conoció que dentro de las filas de las FARC milita una ciudadana francesa. Se identifica como Nathalie Mistral y hace parte del Frente 57 de la guerrilla que opera en el departamento del Chocó. La cadena Radio Francia Internacional reveló que Mistral es natural de Montpellier y que llegó a la guerrilla luego de pasar por México a donde arribó atraída por los escritos del comandante Marcos. El presidente Juan Manuel Santos le dijo a los miembros de las Fuerzas Armadas que pueden estar tranquilos con la aplicación de la justicia transicional dentro del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla. Luego de la firma del acuerdo del fin del conflicto con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos inició pedagogía precisamente para explicar este punto. Lo hizo ante 1.200 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea en el fuerte militar de Tolimaida. Ustedes ganaron en Frank Halid limpiamente. Esta paz es su victoria. El jefe de Estado aclaró algunas dudas que surgen sobre la aplicación de la justicia transicional a militares dentro del proceso de paz con las FARC. De manera que en ese sentido ustedes pueden estar totalmente tranquilos en materia de justicia. Se estableció que cualquier beneficio que se le dé a las FARC en este proceso de justicia transicional será correspondido para nuestros agentes del Estado. Que un sistema de delación pueda generar testigos falsos que acusen a sus superiores para obtener algún tipo de beneficio jurídico. Pues eso quedó descartado. La delación no producirá beneficios adicionales. Dejó claro además que el cierre de los procesos para los que se acogen a la justicia transicional será un cierre definitivo. El procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo dividieron opiniones frente al proceso de paz y la firma del fin del conflicto. El procurador general dijo que para un desarme permanente y definitivo de las FARC se requiere de la entrega de dinero y bienes obtenidos ilícitamente. El acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen. También lanzó una propuesta. El derecho de los ciudadanos de estos municipios a expresarse en una consulta popular sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas. El fiscal general encargado por su parte pidió apoyo a los acuerdos y respondió a la propuesta del procurador. Yo creo que valdría la pena que el procurador hablara con las víctimas del conflicto. Esas personas que viven cerca son los más interesados en que precisamente aquellos actores que los han puesto en violencia durante tantos años estén allí precisamente intentando dejar las armas. Finalmente dijo a los críticos de los acuerdos que no se puede salir a descalificar el esfuerzo de los últimos años. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró la voluntad del gobierno para dialogar con el ELN, pero advirtió que mientras no suspendan el secuestro no habrá cese del fuego ni fase pública del diálogo. El ELN se pronunció sobre los alcances del acuerdo para el fin del conflicto con las FARC y aseguró que el gobierno debe pactar con ellos otro cese bilateral del fuego y no poner nuevas condiciones como la liberación de los secuestrados antes de sentarse a la mesa. El ELN sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para iniciar la etapa pública de esas conversaciones. Si lo hace, el gobierno está listo. Si no lo hace, seguiremos en la labor constitucional de perseguir a un grupo que no ha entendido, no ha entendido que la lucha armada ya no tiene lugar en la historia. Según cifras del Ministerio de Defensa, el ELN mantiene a 11 personas secuestradas. Más de 200 personas trabajan en la recuperación de los cuerpos de los 17 militares que murieron en el accidente de un helicóptero en el departamento de Caldas. El comando del Ejército atribuyó la tragedia a malas condiciones climáticas y aseguró que la aeronave estaba en perfectas condiciones para realizar el vuelo. Las víctimas se desplazaban entre Quibdó y la base de Tolemaida. Su última comunicación con los controladores aéreos fue a 35 kilómetros de Mariquita, Tolima, cerca donde hoy fueron encontrados sus restos. El haberse estrellado prácticamente de frente contra una montaña, pensamos que puede estar directamente involucrado con mal clima. Los militares regresaban a su base después de apoyar una operación contra el ELN en las selvas del Chocó. Es un helicóptero que se encontraba en perfecto estado y la tripulación había estado y había sido certificada en su entrenamiento en simuladores. El Ejército envió psicólogos y médicos a las casas de los cuatro oficiales, siete suboficiales y seis soldados profesionales que perdieron la vida. Las familias siguen esperando los cuerpos ya que no los han podido sacar del lugar de la tragedia por dificultades meteorológicas. El Ejército tiene 130 helicópteros, de los cuales 22 son MI-17 de fabricación rusa usados para el transporte de tropas. La NASA captó la imagen de un asteroide que se dirigía hacia la Tierra y que quedó orbitando alrededor del planeta. Los astrónomos lo denominaron como una nueva miniluna que tendría entre 30 y 100 metros de diámetro. Como este cuerpo rocoso, la NASA ha registrado casi 10.000 objetos que cruzan la órbita de la Tierra. Algunos se quedan atrapados orbitando nuestro planeta. Ese fue el caso de 2016 HO3, una miniluna que desde hace 100 años está merodeando alrededor de la Tierra. Cualquier objeto que orbite un planeta podría considerarse luna. Así como cualquier objeto que orbite una estrella podría considerarse un planeta. En este caso es una muy pequeñita luna. El asteroide fue capturado por la atracción gravitacional de la Tierra, lo que hizo que los expertos pudieran tomar una imagen y calcular la distancia, que sería entre 30 y 100 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Cualquier objeto que se mueva, que no sea estrella, entonces pueden decir que es un asteroide. Este en particular es pequeño, se cree que tiene entre 30 y 100 metros. La miniluna no representa ningún peligro de choque contra el planeta. Esta podría seguir dando vueltas o desviarse y desaparecer. El alcalde Enrique Peñalosa reveló que desde que se realizó la intervención del Bronx, los delitos en el centro de Bogotá se redujeron en un 42%. Así lucen hoy las calles del sector que hace un mes era el más temido de Bogotá. Desde que se intervino la calle del Bronx, la criminalidad cayó en un 42% según un estudio del distrito. Estamos acabando. Es con estos refugios, con estas repúblicas independientes del delito. El documento indica que entre el 28 de mayo y el 23 de junio, el hurto de celulares se redujo en 15.8%, el hurto de personas cayó en 24.6% y las riñas se redujeron en un 67.7%. El hurto a personas en todo lo que son la décima, la Caracas, ha disminuido considerablemente. La Alcaldía de Bogotá anunció que tal como sucedió en el barrio San Bernardo, en 20 días iniciarán las demoliciones en la calle del Bronx. El presidente de Avianca, Hernán Rincon, aclaró que la empresa no está buscando un socio estratégico para el pago de su deuda, la cual ha venido cumpliendo sin contratiempos. En respuesta adscrita al presidente de Avianca, Hernán Rincon, aclaró que la aerolínea no busca un socio estratégico para el pago de sus deudas, sino con el fin de encontrar una mayor competitividad en el mercado aéreo internacional. De acuerdo con el dirigente, la inyección de capital servirá como mecanismo para acelerar las protecciones de la compañía al 2019. Por ello, frente al tema de la deuda, precisó que los pagos se están realizando sin contratiempos, donde ya se ha pagado más de 390 millones de dólares. Los propios representantes del sector aéreo confían en un positivo flujo de caja de la aerolínea. En estos momentos es muy bueno porque Avianca tiene muchas personas que quieren invertir en ella, y es gracias al mercado que tiene en estos momentos, a cómo está posicionada. Avianca, como otras aerolíneas, han sufrido con el alza del precio del dólar, que incrementa sus costos de operación. Hemos venido preparándonos y hemos venido tomando acciones mitigantes de ese impacto negativo neto de las dos variables. El precio de la acción viene en descenso y el título se cotiza en 2.260 pesos. Los analistas atribuyen la tendencia a los rumores en el mercado. En la medida que tenga más capacidad de efectivo de caja para responder frente a las situaciones actuales o la demanda de recursos que tienen este tipo de compañías, pues va a estar mucho mejor. Frente al tema de la deuda de Venezuela, la aerolínea ya no cuenta en sus estados financieros con esos recursos. La Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de pensión a una empleada del servicio, quien fue la amante por más de 12 años de su empleador. El alto tribunal asegura que el concubinato tiene consecuencias patrimoniales. El concubinato no nace únicamente para satisfacer necesidades personales, sino que repercute en el campo social y patrimonial. Así lo sentenció la Corte Suprema de Justicia en un fallo que rompió con la vieja creencia de que el concubinato es un delito. Concubinato, una unión de hecho no matrimonial, de convivencia afectiva y común, libre, consentida y con sentido sexual, pero que supone continuidad y estabilidad. La Corte resolvió el caso de una empleada de servicio que trabajó por más de 12 años en una finca, tiempo en el cual fue amante de su empleador. Para el alto tribunal, la empleada tiene los mismos derechos de sucesión que la familia, ya que existió una verdadera sociedad de hecho. El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, reveló que el paro camionero deja pérdidas por más de 10 mil millones de pesos. El Valle del Cauca es la zona más perjudicada con el cese de actividades. El paro camionero, que tiene aproximadamente 200 mil vehículos inmovilizados en todo el país, ha dejado pérdidas millonarias. Podemos hablar de más de 10 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paro que está generando diariamente casi mil millones de pesos por dar una cifra baja. El presidente de Colfecar señaló que en esas pérdidas no están contabilizados los daños a vehículos en medios de actos vandálicos. El Valle del Cauca es el departamento más afectado por el paro camionero. El 60% de la mercancía que se mueve en esa parte del país está represada. Está represada en el puerto porque no hay posibilidad tampoco de hacer un flujo normal de vehículos. No se están evacuando las mercancías en la velocidad que se requiere y no van a poder recibir más. Los camioneros y el gobierno siguen sin llegar a un acuerdo que permita levantar la inmovilización. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,16% a 1.302 puntos. La acción que más subió fue la de Carton con una valorización de 7,84% a 5.500 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Carvajal al perder 6,67% a 2.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 11.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.022 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.940 pesos y la venden en 2.980 pesos. Un euro cuesta 3.272 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 36 centavos. El azúcar se transó en 19,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 46 dólares con 61 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.370 pesos. A propósito de la celebración del Día del Orgullo Gay mañana, después de comerciales en las noticias de la cultura, hablaremos del significado histórico de esta fecha, de las conquistas legales de la comunidad LGBT en Colombia y la pregunta del millón, ¿los gays nacen o se hacen? Los espero. Hola, hoy los saludo desde Teatrón, en Bogotá, un epicentro de la comunidad LGBT, el lugar indicado para hablarles de la celebración del Día del Orgullo Gay, una fecha que se conmemora mañana y que hace referencia a un hito histórico de la lucha de esta comunidad en la consecución de sus derechos. Por muchos años la homosexualidad era considerada un delito. Un hecho histórico marca el inicio de la lucha de los gays y lesbianas para cambiar esta realidad. El día 28 de junio del año 69 en Nueva York ocurrieron unos hechos de represión de la policía hacia la comunidad LGBTI y fue el momento en que la comunidad dijo no más, o sea, ya basta de represión, ya basta de estos tratos y salieron a exigir los derechos. Entonces hubo, digamos, como unas noches bastante violentas. En Colombia los mayores avances se han dado desde 2007, en buena medida gracias a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como intérprete de la Constitución, precisamente, lo que ha hecho es darles, reconocerles derechos desde el año 96, derechos patrimoniales, ha ido avanzando en ese reconocimiento, derechos a afiliación en salud, por ejemplo, de su compañero o compañera permanente, y recientemente ha reconocido la posibilidad de que esas parejas puedan contraer matrimonio. La perspectiva biológica del comportamiento homosexual siempre ha sido discutida. Los estudios hasta ahora muestran que la heredabilidad del comportamiento sexual es apenas del 30% determinada por genes, probablemente entonces el 70% restante es del ambiente. El ambiente o la socialización juegan un papel fundamental. El domingo se celebra la Gran Marcha del Orgullo Gay en Bogotá y desde el jueves Teatrón contará con exposiciones de arte, feria, cine y fiesta gay. En los últimos años la Carrera Séptima en el centro de Bogotá se ha convertido en una vitrina para artistas nacionales e internacionales que ven en este espacio el lugar perfecto para demostrar su talento. La Séptima es una vitrina maravillosa, es muy bonito porque la gente viene y recuerda esa música, se nos acerca a nosotros, da muchísimo amor aquí. Convirtiéndose así en la galería de arte más grande de Bogotá, donde cada rincón se convierte en marco y el suelo se transforma en lienzo. Es una galería porque viene mucha gente, gracias a Dios que tenemos ese permiso por parte de la alcaldía de los pintores, los mismos que hacemos las obras, podemos exponer nuestros cuadros. Muchas gracias. Parte de la fama internacional que obtuvo Marilyn Monroe fue sin duda ese rubio platinado inconfundible que desde 1946 lucía en su cabellera. ¿Qué hay detrás de este mítico y exigente tono? En los últimos meses hemos visto a Taylor Swift, Jennifer Lawrence y Kristen Stewart dejar atrás sus cabelleras castañas para arriesgarse con un tono más vistoso. El rubio platinado, una tendencia que popularizó Marilyn Monroe y que hoy muchas estrellas la hacen imprescindible en su estilo. Una tonalidad exigente que es mejor llevar con el cabello corto. Cuando está corto el pelo pues va saliendo al cabo de los varios cortes y en pelo largo se va acumulando. Entonces, ¿qué sucede? Que las puntas se ven muy maltratadas. Un claro ejemplo de esta transición la vivió la colombiana Shakira, quien adoptó este tono hace años. Pero para las pelinegras naturales como ella se debe tener ciertas recomendaciones. Cuando tú ya decides que lo vas a hacer, tienes que de verdad pasar el periodo del menos mínimo un mes haciéndote dos masajes hidratantes y bien profundos. Pero este tono no es solo exclusivo para las mujeres, los hombres también lo adoptan como es el caso de Justin Bieber. Esto si se hace de una forma casera puede de verdad arruinar el pelo y para siempre, porque si tú llegas a tratar mal el folículo, esto se revienta la piel y puede producir caída. Hoy me despido desde Teatrón, en Chapinero, deseándoles una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Las incoherencias del procurador convertido en político. Dos. El cese del fuego y la paz. Temas para una película que se filmará este año. Tres. La prueba de que a España le heredamos hasta la forma de hacer política. Uno, dos y tres después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. Según el Diccionario de la Lengua Española, una persona es incoherente cuando no mantiene una correspondencia lógica entre ideas y comportamiento. El procurador general Alejandro Ordóñez, duro opositor del proceso de paz, defendió hoy la misma idea que la semana pasada atacó porque la dijo el presidente Santos. El jefe de Estado durante el Foro Económico de Medellín dijo lo siguiente. Bien, tenemos información amplísima de que ellos, refiriéndose a las FARC, están preparados para volver a la guerra si no hay acuerdo de paz. Ordóñez emitió un comunicado en el que asegura que la declaración del señor presidente de la República revela una estrategia de terror para imponer por miedo. Pues bien, el procurador dijo hoy que las FARC tienen más milicianos que hombres en armas. Agregó que hay personas vinculadas a las FARC que están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos. Y atribuyó el apoyo de los milicianos al Partido Comunista Clandestino Colombiano. A ver, procurador, si por decir lo mismo usted llamó al presidente Santos chantajista de la paz, ¿cómo se podría calificar su declaración de hoy? Dos. La firma del acuerdo que puso fin a la guerra en Colombia será una película. El primero en lanzarse es el productor español de cine y televisión Sergio Colastra, quien junto con su padre, el médico naturista José Vicente Colastra, fue secuestrado por las FARC en las selvas del Darién en enero de 2006. Colastra y su padre permanecieron 77 días en poder del frente 57 de las FARC. En medio de su cautiverio, brindaron atención médica a varios de los guerrilleros que los custodiaban, lo que les permitió ganarse su confianza y recibir un buen trato durante el tiempo del secuestro. La experiencia vivida y todo el drama que significó este secuestro se plasmará en una película que se llamará Operación Jaque, el valor de la esperanza, que estará lista a mediados del primer semestre del próximo año. La idea es que su estreno coincida con la entrega de la última arma en poder de las FARC. Es... En España, todo el mundo está desconcertado por el resultado electoral. Nadie ganó. Y nadie ganó, así en las urnas el voto haya dado mayoría al gobierno conservador de Mariano Rajoy, líder del Partido Popular PP, considerado de derecha. Ha sido ciertamente una mayoría inútil porque no alcanzó el margen suficiente para controlar el Parlamento. El partido de gobierno, es decir, el de Mariano Rajoy, obtuvo 137 escaños. Necesitaba una mayoría de 176, es decir, la mitad más uno de 350, que son los miembros del Congreso de los Diputados. España ha sido tradicionalmente bipartidista. Los conservadores son del Partido Popular y el equivalente a los liberales son del PSOE, es decir, el Partido Socialista Obrero Español que dirige Pedro Sánchez, pero cuyo caudillo ha sido Felipe González. En las elecciones para Parlamento en diciembre pasado, el fenómeno fue el decaimiento del bipartidismo y el nacimiento de nuevas fuerzas. Una de izquierda, que se llama Podemos, acaudillada por Pablo Iglesias, un joven caracterizado por su melena recogida en cola de caballo y por sus ideas socialistas. En el debate electoral de diciembre surgió también Ciudadanos, partido de centro dirigido por Álvar Rivera, un exdiputado catalán partidario de una España unida contrario al separatismo. Hoy Rivera se declaró partidario de hacer una coalición con el Partido Popular en el gobierno, es decir, con Rajoy, a pesar de que en campaña ofreció lo contrario. El problema es que uniendo las dos fuerzas tampoco obtienen la mayoría de mitad más uno. 137 curules del Partido Popular y 32 de Ciudadanos apenas son 169. Les faltarían aún 7 curules. Para Rivera, líder de Ciudadanos, las elecciones de ayer fueron fatales. Cayó de 40 curules, que logró en diciembre, a 32, que obtuvo ayer. Iglesias del Partido Podemos no salió muy bien librado. Apenas logró subir de 69 curules, que logró en diciembre, a 71 ayer, pero no por crecimiento de su fuerza, sino por la coalición que hizo con el pequeño partido Izquierda Unida, que le aportó dos escaños. Conclusión. Todo indica que será necesario convocar por tercera vez a elecciones generales. Y los españoles piensan que toda esa crisis es debida al personalismo de los jefes políticos. Y hay quienes dicen que en Colombia nos hemos librado de la herencia española. Tal cual. Vamos, hombre, anda, que te lo digo yo. Somos iguales. Hasta mañana. Que descanso. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Trabajo, Clara López, ¿cree usted que una buena manera de conseguir trabajo es mediante el servicio público de empleo? Sí, 48%. No, 52%. El Ministerio de Salud acaba de aprobar la primera licencia para la fabricación de derivados del cannabis a Farmacielum, una empresa canadiense que tiene que cede en Río Negro, Antioquia. La licencia de cultivo tendrá que tramitarse ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Muy bien. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia. ¡Gracias!